Curso gratis de fotografía Historia de la fotografía Curso de fotografía en videos ¿Qué cámara necesito? Nuestra cámara fotográfica, piezas básicas, cuidados importantes Manejo de cámara, sujeción de cámara, el enfoque Primeras técnicas de fotografiado Para tomar fotografías de paisajes existen varias técnicas Las cuales les vamos a indicar en esta e-curso Cuáles son las más apropiadas para usted Basándonos en el tipo de cámara que posean El tipo de paisaje ya sea mar, campo, desierto Si es de edad o de noche o si es crepúsculo, etc.